De la visita, por lo menos que ya tenemos visitas institucionales, que ya es arco, antes no las teníamos. Por lo menos ahora se pasan aquí a darnos cuatro vueltas, por lo menos ahora sabemos que tenemos una diputación que se encarga y hace de sus pueblos uno. Antes no teníamos esa suerte por lo menos. ¿La actuación? Pues la actuación hasta el día de hoy va bien, se está haciendo en la calle una obra de abastecimiento de aguas, saneamiento de pluviales y de arro y al día de hoy va la obra muy bien, nos está acompañando el tiempo. Por ahora todo perfecto, esperamos acabarla a final de mes.